Hoy estoy como parte de Sur, soy parte de la comisión, la novedad de no ser presidente, estoy mucho más relajado, pero disfrutando de este festejo que los compañeros y las compañeras han hecho, han armado con otros grupos, con otra gente, un festejo muy hermoso, muy contentos. Bueno, con muchísima gente, con stands, ¿cómo fue el armado de todo esto? Bueno, primero queríamos mostrar lo que hacemos, y lo que hacemos empieza en Galeano, porque es el lugar donde hace más tiempo que estamos, con los talleres, que ahora empieza, en este momento empieza la muestra de talleres, pero como verán hay muchas otras redes hechas, con los libreres libres, con la gente de productores, creció la relación con los vecinos, con la Feria Franca, con la estación de cerveza, estamos construyendo esto de que sea verdad, que la manzana del arte y la cultura está en serio. Entonces, bueno, creo que hoy la manifestación se logra, está lleno de gente por todos lados. Bueno, y con familia completa disfrutando de este espacio, de diferentes propuestas, incluso una radio abierta. Sí, la gente de la radio, nosotros tenemos un programa de radio desde hace unos meses, en Alas, y las compañeras que llevan adelante el programa invitaron a dos radios más, así que estamos saliendo en el hoyo y acá en los barrios, con Radio La Negra, Radio Fogón y Radio Alas. Y bueno, también, tiene que ver con lo mismo, con hacer redes de apoyo, en un momento complicado para sostenerse hay que estar más juntos. Y eso, la verdad que hoy lo pueden ver, está lleno de abuelos mirando a sus nietitos, que ahora van a hacer piruetas en las colchonetas, como pibes jóvenes que vienen a hacer su arte, o productores que vienen a vender su artesanía. Y bueno, es parte de la historia del sur. Mañana seguimos, mañana va a haber un desfile, también va a haber espectáculos de música acá. Hoy cerramos con música. La idea de los chicos fue hacer muchas cosas, vamos a ver si llegamos a todas. Va a decir, les alcanza el día para mostrar todo esto. Y la energía, más que nada. Sí, el día además acompañó, estamos muy felices. Sí, en realidad somos un grupo numeroso, pero somos muy manijas, para decirlo en criollo, digamos, nos entusiasmamos y de golpe nos sobrecargamos un poco. Pero estamos muy contentos, muy contentos. Felicitaciones. Muchas gracias al canal que siempre estuvo, en estos años siempre estuvieron acompañándonos y ayudando un montón.